Vamos a temas de seguridad, enjuiciar y encarcelar a los delincuentes de Houston con cargos mayores. Es la prioridad de John Whitmire, según sus propias palabras, en esta sugestión que inicia como alcalde de Houston. Guillermo, este anuncio lo ofreció durante un encuentro con representantes de agencias policiales locales. Mitchell Ceballos estuvo ahí. Nos explica más, Mitchell. Efectivamente, compañeros, este encuentro lo realizó el alcalde buscando unir esfuerzos, para saber qué problemas existen en la ciudad de Houston y de qué manera se pueden erradicar esos crímenes violentos que abruman al sistema judicial. No quiero reuniones, ya las hemos hecho, quiero acciones. Eso dijo el nuevo alcalde de Houston, John Whitmire, durante un encuentro para abordar los temas claves de alta prioridad relacionados con seguridad pública. Indicando que los delincuentes acusados de delitos graves como homicidio agravado deben ser la prioridad en las cortes criminales. Hay más de 900 personas que están esperando su juicio en corte y están con cargos muy serios de haber asesinado a alguien. Están acusados de eso. Entonces es algo muy peligroso. Y también dentro de nuestra propia cárcel tenemos 900 que están esperando en cárcel, a veces por años. Entonces él entiende que eso es algo preocupante. El alguacil del condado Harris nos cuenta que le expresó al alcalde las problemáticas que deben ser abordadas inmediato en la ciudad. Tenemos que ver cómo podemos reducir o crear más seguridad en las carreteras. Más personas murieron en las carreteras que por haber sido asesinados este año. Durante el encuentro se habló de la cooperación que buscan entre todas las unidades de seguridad y de qué manera pueden equiparlas. Contratar más policías, facilitar y agilizar los casos en las cortes. Inclusive dijo que se acaban de agregar tres cortes nuevas aquí en el área de Houston y esperamos que eso ayude en los casos que se han atrasado. Uno de los problemas que buscan resolver de inmediato son los retrasos por parte del equipo de Ciencias Forenses para realizar las evaluaciones de las evidencias y las pruebas balísticas. En menos de una semana el alcalde Whitmire ha tocado el tema de seguridad pública de forma incisiva, aunque hasta este momento no se ha revelado un plan específico. De paso a paso se dijo que se está trabajando sobre la marcha de manera de convertir a la ciudad de Houston en una de las más ciudades seguras del país. Compañeros. Mitchell y el alcalde Whitmire habló de algunos cambios específicos, aunque no de un plan todavía, pero alguno que otro cambio específico. Ingrid, pues te cuento que hasta este momento lo que se busca es unir esfuerzos y también ver qué problemas existen en la ciudad. Recordemos que el alcalde Whitmire apenas tiene escasos días en el poder. Esperamos que progresivamente se vayan dando anuncios de los cuales estaremos al pendiente para ofrecerle toda la información con respecto a este tema de seguridad pública que tanto ha tocado el nuevo alcalde de Houston. Es la información que poseo en vivo desde el centro de Houston. Mitchell Ceballos, Noticiero Telemundo Houston. Gracias. 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 Gracias.